Ariadna Costa Daniel Cardoso De la escuela número 4 ¿Qué tema van a interpretar? Zamba para olvidar de Daniel Toro ¿Cómo fue la edición del tema? No, la verdad yo ya lo sabía, me gusta bastante el tema y ella también y como... Y nos lo platicamos Bien, porque la verdad es que él tiene una muy buena voz y siento que ensamblamos bastante bien, así que... ¿En tu casa? Sí, no, se canta Está muy lindo ahí No, sí, me encanta, sale bien ¿Cómo lo estás viviendo? Mucho nervio, mucho nervio porque te miran todos, te alumbran, aparte la cámara te da justo en la cara y... Mucho nervio, pero sí, está bueno, hay que disfrutar Y hace rato que te extrañan Mi zamba para olvidar 3, 2, 1, Olimpiadas, canta No sé para qué volviste Y qué mal me hace recordar Si ya empezaba olvidar Si ya empezaba olvidar No sé si ya lo sabrás No sé si ya lo sabrás La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Y para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? Y yo no sé para qué volviste Y qué mal me hace recordar Y qué pena Y qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Y da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañan Mi zamba para olvidar Mi zamba vivió conmigo No sé si ya lo sabrás No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo, mi amor, contigo Y qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta eso Lo sé Y qué venís buscando Y qué venís buscando Llorando, mi amor, llorando Y tal bien olvidarme voy Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Y solo una pobre canción Y da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañan Mi zamba para olvidar Que me da sinner Y otra cosa Y otra cosa Y otra cosa